Voy a cantar un corrido El pueblo es San Nicolás El pueblo es San Nicolás Ya se está poniendo en paz Ay, pagaban diez mil pesos Por la vida de Tomás Ay, ya Tomás lo agarraron Por la fiesta de un rosario Él andaba muy confiado Porque andaba en otro estado Ay, luego que lo agarraron Lo sacaron por vereda Porque le tenían recelos A su prima hermano de Eva Tan luego que lo agarraron El sargento se sonrió Ya toditos le tiraron Falta que le tire yo Pero al dar la media vuelta Todititos la risada Ahora si Tomás Marín Ya te cargó la chingada Ya los primeros balazos Tomásito se sonrió Madre, no te ha de asustar Todavía estoy vivo yo Pero al sentir los balazos Él empezó a averiguar A Malaya, mi escopeta Los enseñaría a matar Ay, mandaron un mensaje Derecho a San Nicolás Que en el camino a esta pezla Estaba muerto Tomás A todita esa gente Le interesaba saber Parecía que era un buen toro Que lo iban a vender Ay, mandaron un mensaje Pero ya muy afligido Que Tomás no estaba muerto Pero estaba mal herido